Muy buenas gente, ya queda menos de un mes para que salga por fin Elden Ring, es un juego estilo Souls de fantasía oscura en la que la dificultad va a ser el eje predominante como cualquier juego Souls y en este vídeo de hoy os traigo un resumen de las noticias sin spoilers de lo que ha salido en el Taipei Game Show y el gameplay de Game Informer que ha sido un total de 10 horas y tenemos novedades como por ejemplo saber las clases que van a salir en el juego El primer punto por el que quiero empezar el vídeo es que sepáis todos que George R.R. Martin solo ha escrito el prólogo del juego y Miyazaki en base a eso se han cargado del resto del guión El mundo del juego es el más grande que ha realizado FromSoftware y habrá muchas más historias que en cualquier otro juego de la compañía Para que os hagáis una idea la beta solo supone un 10% del mapa Y de hecho según el gameplay de Game Informer Ellos dijeron que el juego sin los límites de la beta se siente muy diferente El juego va a tener zonas con diferentes estéticas y atmósferas con enemigos completamente diferentes En este juego es importante saber que la exploración vertical va a ser muy importante Entonces lógicamente va a dar mucha más sensación de querer y ganas de querer explorar Cosas que sabemos todos, la historia principal llevará 30 horas y será sencilla continuarla y asequible Y realizar toda la aventura serán alrededor de unas 100 horas Con historias más profundas realizadas por NPCs y que posiblemente requieran más exploración Además de existir una cantidad abismal de minimazmorras que son opcionales Aunque no se podra completar el juego al 100% en la primera partida Y existirá un modo New Game Plus con más dificultad Y el equipo anterior del viaje rápido será habilitado desde el principio El juego es importante saber que va a ser más amigable para casi todos los nuevos jugadores Ya que pese a ser un estilo Souls Elden Ring busca usar nuevas estrategias como utilizar por ejemplo más un arma a distancia Como el arco, aprovechar el uso de la magia o el sigilo Incluso atacar a lomos de tu caballo torrentera que puede ser interesante con algún enemigo Por ejemplo en el gameplay de Ren Informer el dragón lo atacaba desde el caballo Esto hace que la entrega tenga un toque más accesible y estratega que otros juegos estilo Souls Ya que permite abordar cada situación de forma diferente Además de todo esto, la climatología e iluminación afecta a los enemigos Por ejemplo, asaltar un campamento de noche es mejor Es más, el propio Miyazaki ha dicho que cree que más jugadores lo terminarán esta vez En referencia a las anteriores entregadas de Front Software El apartado online es igual que otros juegos de la compañía Bueno, que Dark Souls ¿Y qué más podemos sacar de gameplay de Game Informer? De estas 10 horas que va a haber 9 clases Que son Vagabundo, Guerrero, Héroe, Bandido, Astruólogo, Profeta, Samurai, Prisionero e Inteligente Que va a asistir un ítem de regalo al inicio del juego Y uno de ellos te hace son a más morra privada Y el tutorial comienza en un área diferente al de la beta Y incluso detalles Hay pinturas en la aventura que muestran lugares en el mundo donde puedes encontrar el alma del artista Y ya sabemos todos, e-crafteo Y las invocaciones se pueden mejorar Y nada más gente, espero que le dais un buen like al vídeo Suscribíos Y nada, sepáis que voy a asistirmear este juego Mi canal de Twitch Que lo tenéis en la descripción Y nada gente, os espero a todos el día 25 de febrero Que paséis muy buen día gente Y nada, sepáis que voy a asistirmear este juego